¿Tú sabes por qué me llaman en Matambulas? ¿Lo sabes o no lo sabes? En el pueblo se dice que usted una vez le pegó un puñetazo a una mula y la mató de la misma. Pero bueno, ya sabe cómo son los pueblos, que se inventan las cosas. En el pueblo no se inventan nada, Miguel. La pegué en todo el hocico. Y caía al suelo redonda. ¿Y sabes por qué la di? No. Porque no me entendía con ella. Cuando yo quería blanco, ella que negro. Cuando yo para acá, ella que para allá. Hasta que un día pasó lo que pasó. ¿Que la mató? No se puede andar jugando conmigo, Miguel. No sé si me explico. Perfectamente. Y ahora...